Día 1 1 2 2 3 3 2 4 5 4 5 la pelicula es ahora que tu te pones tu te pones tu te pones tu te pones oh ah 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 hay ah 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 ¿Eso? ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? ¿Dónde tú? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. ¿Helio늘�te los guanti de abajo de abajo? Vale, ¿Helio ahí con ellos? ee... prefi que está en la caja le aplico de abajo padeo es un micro la espalda padeo 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 el baín ah no que bien pero bueno no i e ¡Gracias por ver!